No, vamos a ver, sí, me gustaría pedir disculpas si he herido la sensibilidad de alguien, que entiendo que pueda ser así, por la frase que esta mañana, en el calor del debate parlamentario, pueda haber dicho. De igual manera, me encantaría que los socialistas pidiesen perdón públicamente por la cantidad de insultos y de infamias que me han proferido a mí, a mi persona y al Partido Popular durante estos meses. Creo que el debate político tiene que marcarse en el entorno que corresponde. Por eso, a mí no me duelen prendas en absoluto, pedir las disculpas que correspondan. Creo que todo el mundo que me conoce sabe perfectamente que he oído las cosas más duras durante estos meses y he estado siempre callado y en donde me corresponde. También me gustaría que los socialistas, los de la Comunidad Valenciana y los de España, que tantas cosas han dicho de mí y de mi partido durante estos meses, hiciesen exactamente lo mismo y que a partir de ahora comenzásemos una época y una etapa completamente diferente. Gracias. 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 Gracias.